Bueno, muy buenas tardes amigos y amigas del canal del huerto del cura dejemos preparado el terreno lo regamos un poquillo donde vamos a plantar la calabaza gigante atlántica para sembrar el perímetro con maíz dulce y vamos a sembrar también unas semillas de maíz que se nos había perdido y nuestro amigo Ale de Valencia nos ha mandado unas semillas de maíz para palomitas rojo entonces vamos ahora mismo a preparar todo para sembrarla además vamos a sembrar unas semillas de unas mazorcas que nos regalaron también que son multicolor y las tenemos por aquí y ya esta tarde, si nos deja un poquito la vida vamos a coger y vamos a probar el super regalo que nos ha hecho nuestro amigo Antonio Miralles desde Cartagena que ha venido con su mujer y bueno ha sido algo super inesperado y verdaderamente emocionante bueno pues vamos a preparar las semillas que no se nos vaya la tarde y tenemos que preparar el consultorio hoy es para mi un día de dulce ha muerto una persona muy joven de aquí del pueblo una persona muy ligada a la cultura como lo estoy yo un gran actor de obra de teatro una persona incansable y llena de inquietudes y eso es la pena bueno pues cuando normalmente las personas que escribimos sobre todo poesía cuando cuando algo te emociona es cuando realmente escriben ¿no? y yo bueno le he escrito un poema a él y luego lo voy a recitar en homenaje a a esa grandísima persona que era Joaquín pues vamos nosotros a lo nuestro aquí tenemos la semilla de maíz dulce que vamos a plantar y aquí tenemos estas dos mazorcas que nos regaló nuestro amigo Juanjo de Tobarra junto con estas que son de maíz moruno para ser palomitas y aquí tenemos unas pocas semillas también de maíz moruno pero rojo entonces vamos a vamos a degradar estas dos mazorcas que las vamos a plantar vamos a degradar también una de estas y al final y vamos a poner también estas pibas blancas que nos trajo también Juanjo desde Tobarra y nada que estamos muy agradecidos con todas las personas que tienen tanta atención con nosotros y que bueno ya nos han visitado saben que aquí tienen su casa y que lo que necesiten de nosotros y este en nuestra mano lo tienen pero ya pues ya tenemos aquí maíz moruno para hacer palomitas maíz moruno negro de hacer palomitas maíz dulce rojo el maíz dulce bicolor y el maíz dulce normal y nos vamos ah espérate y las semillas de gilasoles que nos vamos a plantar pero ya bueno pues ya estamos aquí plantando vamos abriendo huecos y dejando caer dos o tres semillas en la tierra en la tierra como veis está húmeda porque le metimos un riego ayer y entonces pues queríamos que estuviese así para que la semilla con la humedad y el calor que hace germine lo antes posible y nada creo que vamos a hacer nos va a venir muy bien plantar aquí el maíz porque así vamos a tener un escudo natural contra la calor luego a la hora de que nuestra calabaza gigante empiece a funcionar y no tenga que darle esa calor excesiva que al final tampoco es bueno pues nada vamos a seguir aquí plantando filas vamos a marcar luego lo que es cada fila de la que plantamos para saberlo bueno pues ya hemos terminado de plantar todo el maíz y nada estamos probando el trípode que nos ha regalado nuestro amigo Antonio Miralles de nuevo vuelvo a decir que ha sido emocionante y que es una cosa verdaderamente triste que es inesperada y bueno pues que nos ha sorprendido muchísimo la verdad la visita de esta pareja ha sido genial y nada Antonio ya ves ahora ahora si se ven bien los vídeos vamos a intentar comprarnos un pequeño micrófono también para que nos podamos alejar cuando estamos haciendo algún trabajo por ejemplo nos vamos alejando y vosotros lo veis bien y claro es diferente porque la voz se oye bien y tal bueno poco a poco al final nos vamos modernizando nosotros nada más que queríamos hacer cosas de campo pero la tecnología manda bueno pues vamos a ver como ha quedado lo que hemos plantado y vamos a ir preparando el consultorio de esta noche vamos bueno pues lo que hemos hecho allí podéis ver la etiqueta puesta en el suelo de donde empieza una variedad donde termina la otra lo que hemos hecho ha sido plantar todo el perímetro de esta parcela en blanco que tenemos aquí que es donde va a ir la calabaza gigante cuando el maíz crezca lo que vamos lo que buscamos es que haga una una sombra sobre donde va a estar la calabaza para que a pesar de que nosotros le pongamos luego protección no está de más que que tenga esa sombra porque luego en el verano pues igual que en toda la zona mediterránea el calor pega fuerte y bueno que no queremos no queremos que se malogre porque tenemos mucha ilusión puesta en esta en esta calabaza en lo que vamos a hacer y bueno pues nada vamos a ver si intentamos que salga lo mejor posible bueno como bien sabéis andamos bastante escasos de sitio fijaros como está la haba no estoy cogiendo ninguna por culpa vuestra fijaros fijaros que haba es impresionante la calidad de haba lo largas que son y lo sanas que están le estamos dando un riego ahora mismo porque como tienen tantas habas pues sufren un poquillo de por mucho que las reguemos sufren un poco entonces estamos dejando prácticamente casi todas para semillas y bien como digo como ya sabéis andamos cortitos despacio entonces lo que vamos a hacer puesto que todo lo tenemos cubierto vamos a rizar un poquito más el rizo vamos a poner otra goma de gotero ahí en el lateral pegado a esas patatas aquí la vamos a poner pegada a los árboles que tenemos aquí a este Velázquez que tiene una floración impresionante este año no sé cómo será el cuaje del albaricoque pero está espectacular entonces vamos a sembrar otra fila de maíz aquí dentro para que es que tenemos que aprovechar el terreno al 100% entonces evitando los árboles pero en los tramos que tenemos entre árbol y árbol vamos a plantar ahí también maíz porque después nosotros usamos mucho el maíz para Bartolo entonces pues bueno cuanto más podamos plantar muchísimo mejor y bueno vamos a ya os digo es imposible ya apurar más terreno pero vamos a hacer vamos a hacer todo posible por apurar al máximo el terreno que tenemos ya tenemos preparadas aquí las macetas para plantar comateras y bueno como en mayo supuestamente si no pasa nada las patatas las vamos a arrancar las estamos regando ahora mismo como vamos a arrancar en mayo lo que vamos a hacer va a ser coger y una vez que arranquemos las patatas creo que tendremos a punto las tomateras que mañana nos llegan las semillas de de los tomates de de limida de Murcia hoy me ha llamado José y me ha dicho Antonio las semillas van mañana para allá por favor eh dilo por por las redes sociales que las semillas son de limida por supuesto además le he dicho ya lo he dicho en varias ocasiones es más ya la he ofrecido a todas las personas que estén interesadas en tener esa semilla una vez que yo reproduzca las tomateras aquí y tenga tomate este año sacaré semillas de ellas para repartirlas a todas aquellas personas que quieran hacerse de de esa semilla de tomate antiguo y que creo que debemos conservar entre todos y recuperar entonces nada le he dicho que no se preocupe que por supuesto que las vamos a cuidar muchísimo y a repartir para todo el mundo bueno pues ya tenemos todas las filas también de de todas las variedades marcadas para saber dónde tenemos cada cosa porque luego al final lo liamos y esta mañana cuando he estado aquí Antonio Miralles y su señora le digo voy a voy a ver voy a ver cómo van las judías y dice Antonio no las toques Antonio no las toques y su mujer ay Antonio no las toques que yo el otro día las toque y rompí una pero yo es que no lo puedo evitar y entonces he tocado por ahí y ya hemos visto que estaban algunas eh germinando entonces bueno es una buena señal y y yo creo que nada en un par de días van a estar saliendo fuera que es lo que lo que queremos y ya veréis qué manera más buena de eh funcionar esta malla no puedo evitarlo eh me pongo a buscar a buscar a buscar y al final rompo la mata pero es una cosa que aquí está ay 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 ya tiene ya tiene este tan ese ya está agarrado a ver que ya está geminando ¿veis? joder si es que no me puedo estar quieto venga va no las toco no las toco más madre mía Antonio Tocayo no puedo evitarlo esta mañana la he mirado y otra vez esta tarde nada en dos o tres días están fuera bueno pues que nada que lo tenemos todo marcado es verdad que nos hemos remirado un poquito más por el tema de cuando venga lo del programa Criatierra que se vea todo bonito y tal pero verdaderamente no quiero que esté bonito lo que quiero es que funcione y ahora mismo funciona como os decía aquí tenemos ya las macetas preparadas donde vamos a plantar nuestras tomateras si no pasa nada mañana unas tomateras que nos van a regalar de otra variedad y tenemos ya también de las nuestras para sacar el semillero entonces pues vamos a compartir vamos a poner dos plantas en cada maceta y vamos a hacer ahí madre mía vamos a hacer aquí lo que no está escrito pues nada amigos os dejo con este vídeo para que sepáis que ya hemos plantado nuestro maíz que si estáis en zonas cálidas como nosotros podéis plantarlo también ya y que nada que vamos dando pasitos día a día mostrándolo mostrando todo lo que conseguimos mostrando en todo lo que fracasamos y vamos a preparar el consultorio ahora mismo y lo vamos a grabar hoy con el trípode que nos ha regalado nuestro amigo Antonio Miralles y su señora saludos y su señora saludos y su señora y su señora